Bueno, estamos aquí en el bánker, ¿no?, que es el terror para muchos jugadores, ¿no?, para mayores amateurs entran en el bánker y sufren, ¿no?, y bueno, y muchos pros tampoco, porque yo la verdad que en el bánker tampoco es que sea un gran especialista, pero bueno, no deja de ser de los golpes más fáciles que hay en el gol sobre el papel, porque tú no tienes que ir ni a la bola, con concentrarte en la arena, no hace falta ni que le des en el sitio ni nada, le voy a dar un poco más adelante, un poco más atrás, que si la bola va a salir del bánker, o sea, lo que es sacarla del bánker debería ser relativamente sencillo, ¿no?, pero bueno, aquí tiene una sacada complicada, con poco green, corta, entonces, bueno, en este caso al tener poco green y tenerla que parar y en bajada, yo abro mucho la cara del palo, al final yo juego con la cara del palo cuando quiero hacer más altura, más o menos distancia, luego el bounce hay que recordar que es tu amigo, ¿no?, que realmente es lo que te ayuda a sacarla del bánker, siempre hay que dejarle trabajar a la parte de abajo del palo. Para controlar la distancia, yo lo que hago es abrir o cerrar la cara del palo, aquí tengo una casa de 10 metros y con poco green, lo cual yo habría bastante la cara del palo, una cosa así, ¿no?, bastante, si tuviera una sacada mejor con la bandera al fondo, con la que abrirla un poco es suficiente, pero aquí la abro bastante, también me abro más de piernas para estar un poco más estable de abajo, ¿no?, porque esta sacada requiere algo de explosividad, digamos. Abro bien las piernas, me hundo para asegurarme que la paso por debajo de la bola, que paso por debajo de la bola a la arena y luego la vuela un poco al pie izquierdo, para dar la altura en este caso, entonces yo abro bien las piernas y luego te aseguras que la pegas detrás, tienes que pegarle siempre a la arena, siempre, y ya dejar que el bounce saque la bola del bánker.